C.N.C. Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz desde todos los rincones del país. En el marco del Plan Navidad Unidos Construimos Seguridad y Convivencia, la Policía Metropolitana de Pereira entregó el balance del fin de semana donde se logró la incautación de pólvora y de licor adulterado. En este momento tenemos ya más de una tonelada de pólvora incautada, alrededor de unos 1.050 kilos que fueron sacados de las calles y con esta incautación tan importante pues evitamos que se sigan presentando niños y niñas lesionados en las calles de nuestra ciudad. Asimismo se incautaron 200 botellas entre licor adulterado y de contrabando, lo cual es perjudicial para la salud, evade impuestos y definitivamente pues no deben estar circulando en los establecimientos que lo comercializan. Asimismo podemos informar de la captura de cuatro personas por tentativa de homicidio en dos casos diferentes, uno de ellos sucedido en el sector de la Badea, dos mujeres capturadas y un hombre con un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros quienes atentaron contra la vida de una tercera persona y en el sector de la Circunvalar, el sector comercial de la misma, es capturado un sujeto por ocasionar tres heridas con arma de fuego a un comerciante de esta localidad. La pólvora fue incautada entre lugares de almacenamiento, como lo son en Dos Quebradas, Pereira y Cuba, además la que se comercializa en las calles. Por otro lado, durante el fin de semana fueron capturadas 18 personas. Diferentes delitos, dos de ellas por orden judicial. Con esto pues podemos decir que nuestro plan Navidad está siendo efectivo por la reacción oportuna de nuestros cuadrantes, de nuestra especialidad de investigación criminal, asimismo recuperamos motocicletas, las cuales estamos mostrando hoy aquí a la opinión pública y las órdenes judiciales que le informan. En el sector de la Badea y en la Circunvalar fueron capturadas tres personas. La hipótesis apunta a que se trata de un tema de intolerancia social y por el consumo de bebidas embriagantes. Ya en el tema de la Circunvalar, sí definitivamente las hipótesis no apuntan a un tema de intolerancia, sino a un posible ajuste de cuentas y es lo que estamos investigando con la Fiscalía. El coronel también se refirió al homicidio que se presentó a comienzo de ese año en el sector de Galicia, donde una persona le reclamó por el no pago de una factura de servicios públicos a otra y el agresor decidió darle una puñalada en el corazón. A ese entonces la persona fue capturada, fue dejada en libertad porque no observó la Fiscalía y los jueces que hubiera una situación de flagrancia. En este momento ya podemos informar que esa persona fue capturada con orden judicial con todo el cumplimiento de los protocolos, y tendrá que responder por ese homicidio, un caso típico de intolerancia muy delicado en el que le ocasionó la muerte con arma blanca. Los nueve prófugos del Marceliano, podemos informar que ya han sido recapturados seis, ayer fue capturado el sexto, un joven de 19 años, el cual tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego. En el sector de los Cristales de Cuba se presentó la agresión de un hombre hacia su expareja sentimental, donde la lesionó con arma de fuego y por este hecho fue capturado por la policía, donde le fue hallado un revólver calibre 32. Este hombre ya fue judicializado y se está a la espera si la Fiscalía y los jueces le imponen alguna medida. Por otro lado, el presidente Iván Duque rindió este lunes homenaje a los 22 cadetes asesinados el pasado 17 de enero, tras el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander, a quienes se otorgó el ascenso póstumo a subintendentes. Entre las víctimas estaban los rizalaldenses Diego Molina, nacido en Pereira, y Juan David Rojas, oriundo de Belén de Umbria. Está usted viendo Panorama Nacional. El mayor Héctor Andrés Rodríguez, comandante y encargado del primer distrito de policía de Ipiales, dio a conocer del reporte de un feminicidio que al parecer fue cometido por su pareja sentimental, quien atacó a la mujer. La policía, en una rápida acción, logró la captura del responsable. Igualmente, el mayor Héctor Andrés Rodríguez dio a conocer de la muerte del segundo caso, donde una persona fue inicialmente herida con arma de fuego y machete en el sector del Puente Nuevo. Sí, lamentablemente también se nos presentó un caso ahí en Puente Viejo, como se lo manifiesta, donde una persona recibió unos impactos por arma de fuego, igualmente recibió unas lesiones con arma blanca tipo machete a la altura de la cabeza. Fue trasladado al hospital, al centro hospitalario, recibió su atención médica, pero lamentablemente al día siguiente, producto de todas estas mismas lesiones, falleció. Estamos en esas investigaciones también con las labores de vecindario sobre el sector, los residentes y las personas que posiblemente nos puedan colaborar para una mayor información y dar con la captura de las personas que cometieron este hecho. Lo que les puedo decir por ahora es que no es natural de por acá de Nariño o de acá de Ipiales, es del departamento de Antioquia, más exactamente el sector de Copacabana y se dedicaba a las actividades del comercio de acuerdo a lo que manifiestan los mismos familiares, porque inclusive ese mismo día que se presentaron los hechos no dábamos, no dábamos con la ubicación de algún familiar, pero posteriormente en el transcurso del día ya logramos contactar a un familiar y eso era lo que ellos manifestaron. Hasta el momento no podemos entrar a determinar cuáles fueron los hechos, sí tenemos unos antecedentes y unos registros con esta persona, donde anteriormente había sido judicializada por temas de microtráfico. De acuerdo a lo que manifestaba la familiar, actividades de comercio, pero pues nosotros igualmente tenemos otro tipo de informaciones que ustedes entenderán por reserva de la investigación y estamos en eso pues no lo podemos manifestar todavía, hasta no tener concretamente la información. En las últimas horas fueron capturadas dos personas por el delito de extorsión en la ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, quienes al parecer serían responsables de llevar a cabo un seguimiento a las víctimas, coordinar llamadas extorsivas hasta finalmente intimidar a las personas con artefactos explosivos. La Policía Nacional logra la captura de dos reconocidos extorsionistas que venían generando llamadas intimidatorias, igualmente distribuían pasquines a sus víctimas para generar temor e intimidación. Esta captura fue posible en el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio, una estrategia de prevención para que las personas víctimas de extorsión dengan a conocer a las autoridades este flagelo. Los sujetos al parecer exigían gran cantidad de dinero a cada una de sus víctimas. Hacían exigencias dinerarias de alrededor de 100 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de su integridad física y la de sus intereses económicos. Finalmente los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de extorsión con medida de aseguramiento en centro carcelario. Con cánticos y letreros que expresan alegría y gratitud y rostros que emanan calidez y buena energía, 90 indígenas motilones del resguardo Ichida Kaira, enclavado en el corazón del Catatumbo, recibieron de manos del presidente Iván Duque la obra 600 de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDEPS que les garantiza agua y luz, servicios básicos que habían esperado por años. Pueden contar con que nosotros entendemos que este va a ser un plan de largo plazo, vamos a necesitar trabajar juntos por lo menos 10 o 15 años, pero yo les puedo garantizar que tenemos toda la fe en que si lo hacemos cuando esos niños tengan la edad de ustedes, aquí vamos a haber cambiado las condiciones de la vida. Toto Abobaicana, uno de los líderes de la comunidad, dijo que todos estaban agradecidos que con el agua cerca se beneficiarán las mujeres, los hombres que regresan de casa y especialmente los niños de la escuela indígena. Gracias también a las panasolas que le dieron energía, buen servicio para las comunes, para la escuela, más que todas las escuelas que están para los niños, le dio y gracias al tanque a mantenimiento de la construcción que hicieron nuevas, pero lo bueno es que están en los hechos, lo bueno es que están ya en la práctica, lo bueno es que las comunidades están agradecidas por las obras que han ejecutado de ART y PD y PIC. Y bien, nos hicieron construcción bien buena en la bocatoma y a la construcción de acueductos y los panes solares y los piletas y lavajeros. La inversión fue de 278 millones y beneficia a 90 personas. La paz con legalidad llega a todas las regiones, por complejas y lejanas que sean, así lo manifestó el alto consejero Emilio Archila. ¡Gracias! 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 Gracias.